No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero ¿quién va a quererlo y a chequearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. Pero ¿qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatita. Eso dicen todas. Pero ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuesta la cruz de su dolor. Buenos días, buenos días. ¿Podemos platicar? Ah, la madre. Yo sí quisiera, pero ahorita no traigo así, ¿qué diga usted? Uy, qué plática. La verdad estoy modorra, pero venga más al rato, venga más al rato. Nada más cinco minutos, hermana. Cuando me dijo hermana, sí sentí gacho porque papá fue muy huilo de joven. Le digo yo, a ver, a ver, cálmate con eso de hermana, o sea, ven más al rato en lo que me despejo. Hermana, yo lo, que no me digas hermana, ch... ¿Sigues enojada? No. Es que te ves como enojada. ¡Que no estoy enojada! ¡No entiendes! ¿Maestra? ¿Sí? ¿Me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no. Ay, qué bueno, porque yo no hice la tarea. ¿Te digo algo? ¿Qué? Me tienes hasta la... ¡Madre! ¡Guau, eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí, nosotros dos! Los dos somos bipolares, también somos un desmadre. Pero así nacimos los dos... Bebé, ¿has visto mi teléfono? No. ¿Y por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local. Ja, pero metida en mi WhatsApp. No, cualquiera diría que te portas mal. Solo trabajo, hablo con amigos. Qué raro, Daniel, ¿te dice amor mío? Así mismo te tratas con Camilo. Camilo Eskey es mi mejor amigo. Ya deja la vaina, tú si eres celosa. ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza. Es del colegio, no creas otra cosa. ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti. ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así. Ay, déjalo así que yo salgo con Luis. Tú amas a esa mujer, ¿no? Sí. ¿Quieres abrazarla? Sí. ¿Complacerla? Sí. Pues dale, dale toda tu ternura. A las chivas les gusta lo cursi. No, mi amor. ¡Que no soy tu amor! ¡Dónde la ch... ¡Tú es que quieres que haga! ¿Eh? Ándale. Grítame. Para eso sí es... No puedo creer que me hayas dicho vieja asquerosa. ¿Por qué? Pero si yo jamás te dije eso. Ah. O sea, que aparte de vieja y asquerosa, también estoy loca. No, 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 no. A ver, no. Espérate, espérate. Espérate nada. Espérate nada. Ahora solo falta que también me digas que estoy gorda. Cobres esto también. ¿Vienen juntos? Sí. Él es mi marido. ¿Encontró lo que buscaba? No. No, yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este. ¡Gracias!